Gracias a Dios por bendecirnos con un hermoso hijo, Leonel Yair Montalbán Ruiz. Sus padres, Telmo Montalbán y Miriam Ruiz, y los honorables padrinos, tienen el agrado de invitar al gran corta de pelo, que se realizará domingo 19 de septiembre, en la casa de la familia Montalbán Calle, del cacerío Yixa Chica. Se jugará un súper y espectacular pollón de 2.000 soles. Para esta majestuosa celebración, desde las 7 de la noche, llega la artista más aclamada, Déjeme vivir mi vida, yo no soy amor de nadie, Diana Peña y la única pasión. Ayer me han dicho, te vas a casar, ayer me han dicho, te vas a casar. Con las voces femeninas más representativas de la combia sanjuanera, Diana Peña y la única pasión. Con sus éxitos toneros y cheleros, como te gusta. Escenario panorámico, luces inteligentes, pantallas LED, con el mejor sonido. Invitamos a los caceríos de Tunal, Chachacobal, Zapichica, Frías, Pariguanas, Guarguar, Ixagrande, Gerardo, Lúcumo, Zapotal, Naranjo, Timbes, Guaval, Macías, Coletas, todos serán bienvenidos. Domingo 19 de septiembre, en la casa de la familia Montalbán Calle, ¡los esperamos! Garantiza Fénix Producciones por todo el Perú.